Luego de cinco carreras en la actual temporada de la Fórmula 1, Checo Pérez está en el segundo lugar del campeonato de pilotos con 105 puntos y cerca del líder Max Verstappen que suma hasta ahora 119. Su buen rendimiento con la escudería austríaca ha llevado al mexicano a ser uno de los protagonistas de la máxima categoría, donde ahora ya puede presumir 30 podios, 3 polls position y 6 victorias. Y todo esto ha hecho que un viejo conocido del Gran Circo haya halagado al volante de Guadalajara y quitado presión por la presencia de Daniel Rixiardo en el equipo. En mi opinión, no hay forma de que Rixiardo haga el trabajo que está haciendo Checo, esto después de haber visto lo que hizo Daniel. Por mucho que nos guste el muchacho, es una persona fabulosa, pero Checo está haciendo un trabajo mágico, dijo Eddie Jordan en el podcast Fórmula for Success. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.